El gobierno de Maduro busca quebrar a todos. Denuncian los comerciantes del Boulevard de Sabana Grande, quienes se encuentran de manos atadas luego de la fiscalización emprendida por el ZUNDE. La mayoría de los comerciantes esperaban que en esta época decembrina pudieran recuperarse de la grave crisis provocada por el gobierno de Miraflores. El ambiente es de tensión y miedo. Algunos se atrevieron a declarar, aunque manteniendo el anonimato, por temor a represalias. Es lo peor que está haciendo porque mandaron, no les importa factura, no están revisando factura porque de hecho lo hizo ayer en una entrevista. No revisen factura, bajen el 30% porque fue lo que el presidente decretó, que había que bajar el 30% de estés bien con tu factura o no estés bien. Los trabajadores son los que más sufren debido a la incertidumbre de perder sus empleos. Una semana antes de la fiscalización, muchas tiendas cerraron por no poder reponer inventarios debido al alza del dólar paralelo. Es lo calma, es la mercancía que todos los días sube. O sea, no es porque el dólar haya sido del viejo al no. Igualmente, cuando tú vayas a querer comprar, no vas a poder comprar porque no te alcanza de efectivo. No tienes ganancia de eso. De igual forma, señalaron que sumado a las multas impuestas, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, aumentó la tarifa del servicio de aseo a un millón de bolívares, lo cual los obliga a un cierre técnico de los establecimientos.